Gente, a ver, vosotros sabéis que yo he hecho vídeos con otros streamers, con otra comunidad, con haters, exponiendo, tal y cual Y hace años, ya como que hace dos o más años, no tenía ni siquiera el aspecto de Cienfuegos facherito del futuro, ¿no? Pero me encontré gente muy tóxica y les hice un vídeo, ¿no? Como habéis ponido en LetiTV, pues yo les hice un exponiendo, ¿no? Por cómo habían sido de tóxicos Los machaqueé en partida, vais a verlo ahora Y después de dos años, me los volví a encontrar en directo, a la misma pre-made, ¿vale? Al menos dos de ellos eran los mismos Pero sobre todo, la persona en cuestión, y que pondré el título al vídeo Muy notificante, para la colma me tocó Ellos ponían mapa, yo jugué, me tocó, estaba jugando yo con la cerda, imaginaos, ¿no? La cerda Y yo, tengo que jugar con la cerda, no sé qué, no sé cuánto Pero mirad la partida, vais a verlo ahora Vais a flipar, ¿eh? Y vamos a ver también quiénes eran Bueno, si veis a mi canal, venís aquí y ponéis correa ¿Vale? Aquí está, exponiendo Eh, poniéndole correa a la perra ¿Vale? Creo que también había un exponiendo Creo que había otro vídeo también De exponiendo a la perra sin correa, creo también, ¿vale? Pero bueno, este es uno de ellos Y aquí estarán poniéndole correa a la perra ¿Por qué? Porque se llama perra sin correa, ¿no? Entonces, si no tienes correa, pues te la voy a poner yo ¿Ok? Y aquí podéis ver, ¿no? Vale, mirad la mía ahí todos fachelitos en... En la versión de antigua Y en el mapa de Hopkins Si queréis podéis ver el vídeo ¿Vale? Con el lobby abajo O sea, con el escudo abajo Bueno, en fin Si queréis verlo Lo tenéis ahí en mi canal de YouTube ¿Vale? Y bueno, pues esta gente Pues fue muy tóxica luego, ¿no? Digo, ¿qué asco es de Asturias? Me dijo a mí porque me había ido del perfil, ¿no? ¿Qué asco eres de Asturias? O sea, ya veis el... ¿Qué tipo de gente es? Cuando yo hago exponiendo Y yo hago cosas a CTVs y demás Es por esto Es porque a mí me dicen cosas malas Y entonces, pues... Pues ya está, ¿no? O sea, pues expongo lo mierda que eres, ¿no? Empezar aquí, va, blablabla Y luego voy y me los encuentro de nuevo En otra partida ¿Vale? Primero con Ghostface Ahora con Hillbilly Y vuelven otra vez a insultarme Y todo el rollo ¿Ok? Ved el vídeo si queréis Mirad yo con la plantilla que iba Con Hillbilly de aquella Con acechado de ciervos, imagínate, ¿no? Y desasosiego Todavía de aquella, ¿eh? Mamena Vale, pues... Ideal del cable Tiro del cable, la perra Pues nada Ahora vamos a ver La actualidad, ¿no? Después de este tiempo Dos años después Me lo vuelvo a tocar Y vamos a ver si esta vez Habrán aprendido un poquito del DVD O siguen siendo unos paquetes Vamos allá Y si son toquesicos o no Sí, pero me gusta coger pel... ¡No! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A vuelto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero estoy con la cerda ¡No! Estoy con la cerda No puedo con la cerda Esto es una mierda, tíos ¡Ay! Es una premada española ¡Ay! Pero voy a facecampear a esta, ¿eh? Pero es que estoy con esto ¡No! ¡Ay! ¡Qué idiota! Esto es mitiquísimo Esto es hace millones de años ¿Quiénes, quiénes, 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 quiénes? Yo y Kimura ¡Ay! No me quiero... Es que no voy a poder con esta premada Y con este personaje Pero es que esto tiene un lore en el canal tremendo Hay varios can... Hay varios... ¡Ay! Hay varios vídeos en YouTube Matando a perras sin correa ¡Ay! ¡No puedo con este killer! Hay vídeos en YouTube ¡Madre mía! Y ponen más... Bueno... Espérate... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Veis cómo son premaden? ¡Joder! Esto va a ser una puta mierda, ¿eh? ¡Joder! ¿Dónde están? Mirad rápido Bueno, ahí el mapa Mirad rápido, gente Voy yéndole correa a la perra ¿Vale? Uno de los exponiendo, gente Uno de los primerísimos de todos Prácticamente, ¿eh? Joder, tío Pero es que con este personaje no puedo hacer nada Y ya está... ¿Qué? 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 del canal eh, la voy a jugar por el lore del canal, pero esto es una mierda, por encima mía que va, Zan se va, madre mía, esto promete, bien tirado ahí crack, mire, y me va a tirar también este, verás, me vas a tirar los dos pales estos, crack, gracias, eso no le he visto mucho sentido eh, pero bueno, muchas gracias eh, muchas gracias, el robo ese no lo entendí, no 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 sé que tenía, pero no le he visto mucho sentido problema yo no he entendido ese robo de hit, la verdad no 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 ya lo ha tirado, perfecto madre mía lo que hace ahí uy, 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 eh un poquito de robo ahí eh tenia jeringuilla no, por si se curó ay vale vale tranquilo, mente fría vale vale estoy flaqueando un poquito ostia, mil años estoy flaqueando un poquito la gente ostia, que he hecho ahí juega tan raro, que no me lo espero, bueno tú en el cien bueno, tiende lo de la cabeza vale tiende lo de la cabeza se lo ha quitado, madre mía, tío hay un sirien aquí bastante guapo no lo malo es que snipeen sabes lo malo es que lo malo es que snipean lo malo es que snipean ya vale 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 vamos a dar el segundo quill este y se suicida bueno, perfecto vale vale van a apurear rápidamente perfecto ya ya cuidamos el sirien ya están heridos jeje ah bien ah 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 a ah ah lo que grita bro ah 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 ¡Hola! Ajá Está rico, está bueno ¡Vale, vale! Ahí, ahí Ahora ya sí que saben que soy yo Y ahora ya sí que van a slipear Si no lo sabían antes, lo saben ya ¡Pum! Perfecto Juegos con mucho odio, muchísimo Hacia los supervivientes, siempre odio Nunca hay no odio Vale ¿No se están haciendo los motores? ¡Hola! ¡Tú ya mueres, bebé! ¡Pam! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen vídeo voy a sacar, bro! Como vosotros ¡Qué buen vídeo! Hay cosas que no cambian, ¿eh, gente? ¡Ay, peña, que no cambia! ¿Y el motor que falta, tío? ¡Ah! ¡Hay jugadores que no cambian! A ver, no sabemos si estaban snipeando desde el principio Pero se ve Si no son snipe Si no son snipe Simplemente son tóxicos ya con todo el mundo, ¿sabes? Simplemente son tóxicos ¡Qué buen vídeo voy a sacar! ¡Lo, lo, 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 lo! Estoy saboreándolo ya ¡Mu, lo, 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 lo! Son, son españoles Así soy yo Y ahora esconderse ¿Holéis eso? Es miedo Sí, sé que estáis aquí Hola, ¿qué tal? Me ha sacado que lo hacen en Paletlandia ¿Dónde está tu amiga? ¿Dónde está tu amiga? Quiero a tu amiga Quiero a tu amiga Dale la trampilla, suicídate La única forma de que tiene que escapar tu amiga es con la trampilla Corre, corre, da trampilla, va Haz la obvia Lo suponía Dale la trampilla, lo suponía Mucho, tibaj Poca diversión Tira del calo y dale la trampilla, vamos Haz lo tuyo Pero cuélgala Da igual, puede tirar del cable igual No, porque si la cuelgo tira del cable Perdón, se suicida Si la cuelgo He's on first floor He's on first floor In corner Which corner? Uh, se la está delatando Hay una que no es Hay una que no es, eh Repair engine Hay una que no es Colega, eh Oh mama But why are you doing that, baby man? Why you help me? Why you help me? La vendieron El único que no era español Oh mama Uy, 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 uy Stop team mates My ass boobing Stupid team mates Oh yeah I know that these people Are so toxic Uh, toxic I know them They are so toxic You know So sad people I love winning I love winning I love winning I love winning these people Oh, wow 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 You remember me? You remember me? You remember me? Tututututo Revolución Porque en mis directos siempre pasa esto Yeah, they are so toxic Bad players, toxic and bad players I know And they are so 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 toxic On chat too, okay In the chat, you will see That in the chat they are so toxic Thank you very much and see you later Have a nice day Bimimimimimimimimimimimimimim Ahí están los cuatro esperando, ¿eh? Están todos los cuatro ahí. Lo raro es que hayan puesto mapa el cuarto también, ¿no? Eso es un poco raro. El cuarto que ha puesto mapa, ¿no? Dadme el placer. Venga, dádmelo. Dadme el placer. ¡Ja, ja, ja! Y otra vez que nos encontramos después de tantos años y sigue ocurriendo lo mismo. Sigue sin saber jugar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! A ver, que rico. Que video más fácil me ha salido. Claro que sí. ¡Ja, ja! que nivel de chistacos. Tampoco habéis mejorado en eso, ¿eh? Volviendo a ponerle correa a la perra. parte dos o tres, ya. Sí, sí. Bellísimo y calvísimo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, nenes. Espero volver a encontraros dos años más tarde y seguir apalizándoos. claro que sí. Tú sigue alimentando al alfa con tus lloros. ¡Cruc! Ahí, ahí. Demuestra lo que valéis. Nuevamente matando traitors. chico, que el que perdió contra una cerda eres tú en el mapa de el juego. No sé. Sí, sí. Y vosotros también lo sois. Todos me hacéis reír mucho mientras os reviento in-game. Venga, hasta dentro de dos años. Otros que bla, 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 cien fuegos es muy malo, bla, 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 cien fuegos es muy malo, bla, bla, bla. Y cuando juegan contra mí otra vez nuevamente pierden. Estoy haciendo, llevo dos semanas haciendo una limpieza. de haters que es brutal y me encanta. Me encanta cruzarme con toda la gente que me critica, que dicen que soy muy malo, pero luego mamá, 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 así son unos putos paquetes. Es que qué placer, no sabéis el placer que me da matar una y otra y otra vez a la gente que dice que soy malo. Me encanta. Es que me encanta, gente. Es que me encanta. Gracias. Gracias. Gracias.